... Nos parecía muy importante esta iniciativa de poder realizar esta medición del índice sintético de la actividad económica de Entre Ríos que la provincia aún no tenía y justamente nos acercamos a una prestigiosa entidad como es el Consejo Empresario de Entre Ríos con quienes mantuvimos distintas reuniones hasta que pudimos llegar a la firma de un acuerdo en el mes de julio del año pasado para la conformación de los equipos técnicos que iban a trabajar en la elaboración de este índice sintético. Por supuesto que tanto el Consejo Empresario como la Facultad de Ciencias Económicas siempre han estado interesados en la vinculación de lo público con lo privado, de manera que para nosotros hoy es un día muy especial porque hemos podido concretar un trabajo que llamamos interinstitucional en donde ha participado el gobierno de la provincia, básicamente a través de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, el Consejo Empresario y nuestra facultad. Para la universidad este es un hito muy importante y sobre todo porque es un índice que se va a publicar mensualmente, que sirve mucho para la toma de decisiones tanto del ámbito público como del privado. Para Entre Ríos poder contar con este indicador representa estar en el mismo nivel de otras provincias que integran la región centro, que ya tenían indicadores y que nosotros no lo teníamos. Tener un indicador de esta naturaleza es una extraordinaria herramienta para la toma de decisiones. Las decisiones se toman con buena información y una buena información está sustentada en un indicador de estas características. Yo me he formado en la Universidad Nacional de Entre Ríos, soy un graduado de la misma y siempre postulábamos que la universidad tiene que estar abierta a la comunidad, que la universidad tiene que estar inserta en todos los procesos de desarrollo que se generan en la provincia y esto hoy se está logrando. Hay dos cuestiones. La primera es que la facultad, el indicador lo hace el equipo técnico de la Dirección de Estadística y Censo y la facultad lo que hace es una revisión de que realmente se esté haciendo lo que el proceso metodológico indica que se hace. Es decir, que la facultad garantiza el cumplimiento de ese procedimiento con lo cual le da confiabilidad justamente al dato estadístico. Por otro lado, en los procedimientos que se utilizaron y que se eligieron, porque obviamente en esto hay distintas alternativas, se priorizó tratar de generar un indicador que sea comparable con lo que actualmente hace la provincia de Santa Fe y hace la provincia de Córdoba, lo cual obviamente se enmarca dentro de la política que el gobierno y que los distintos sectores empresarios de la provincia de Entre Ríos han privilegiado y que es la de ser un actor importante dentro de la región centro.